El Señor nos llama y nos reúne. Somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por los 33 años de matrimonio de Juventino Cruz y Lesley. En acción de gracias por la consagración a la Virgen María de Carlos López, Keila Soazo y Elizabeth Flores. Oramos por la recuperación de Lucinda Rivera, por el cumpleaños de Susan Alejandra Ruiz. Una petición especial de una de las familias que nos sintoniza. Oramos también por el cumpleaños de Alma Celaya, Francisca Antoni Hernández, Andina Amparo Maradiaga, Malvino Ortega Martínez, Pastor Alvarado Alvarado, René Silva Aceituno, José Noel Pineda Ferrufino. Oramos por la salud de Marlon Brenes y José Fernando Santos. Oramos también por el eterno descanso de Ernesto Estrada, Marta Isabel Durón, Padre Juanito, Adrián de Jesús Mejía, Berta Marina Álvarez, Eugenia Blanco Núñez, Augusto Guifarro, Mercedes Barahona Lanza, Rafael Rivera Pineda, Rafael Flores Mejía, Ernestina Landa, Bernard Casanova, Héctor Bonilla, Gregorio Bonilla, Miguel Bonilla, Gregorio Bonilla, Sirian Alicia Webster, Ángel Moisés Rosales, Eduardo Turcio Guardado, Claudia Regina Idearte, Alicia Karina Bonilla, Ana Patricia Sierra Maradiaga, José Aníbal Salinas, Justo Pastor Montoya, Maura Alfaro Ríos, Francisco Antonio Enríquez Funes, Marco Antonio Tercero Molina, Rubén Alejandro Matute, Carlos Manuel Hernández, Francisco Javier Alonso, Sojel Padilla Suárez, Lourdes Yanet Marqués Castillo, José Enríquez Flores Vázquez, Germán Girón Cárdenas, Cristina Torres, Aidea Orellana, Ramón Eulalio Lagos, Tito Renan Vázquez, Napoleón Sierra Rodas, Elvia Ferrera de Varela, Carlos Ramírez, Ondina Amparo Maradiaga y todos los que han fallecido por esta pandemia. Para celebrar dignamente el banquete del Señor, en silencio reconozcamos nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre diré, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que suplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo esta predicción. Jesús, tocaste a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el Libro de los Salmos está escrito, Que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella. Que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la Ascensión. Propusieron entonces a dos, a José de Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías, y lo asociaron a los doce apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendigan al Señor, bendigan los sus siervos, bendigan al Señor, ahora y por los siglos venideros. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, bendigan al Señor todos sus siervos. Él está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién, igual que el Señor, que es nuestro Dios, que reina en trono excelso, y sin embargo, abaja su mirada para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desválido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los nobles con los grandes del pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida, uno tiene que aprender esto. Los cargos son permanentes. Quienes los ocupan son temporales. Nosotros no somos eternos. Somos pasajeros en esta vida. Nosotros no somos indispensables para que las cosas funcionen. La sociedad siempre ha estado en crisis. Hoy nuevamente está en crisis, y vamos a salir adelante. En el camino, nos damos cuenta que no somos eternos. Ante esta pandemia, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra temporalidad, de que somos seres de paso, que vamos a pasar por este mundo y otra persona nos va a sustituir. Así pasa en el trabajo, así pasa en la iglesia, así pasa en la vida. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros entonces? Permanecer, no en los cargos, permanecer en el amor de Dios, permanecer en el amor del Padre, permanecer en el amor del Hijo. Eso, sí permanece más allá de la vida temporal. Pero los cargos, los puestos, los trabajos, no. No podemos aferrarnos a algo temporal como que si fuera algo eterno. Nosotros estamos llamados a la trascendencia. Estamos llamados a llegar a Dios. Para llegar a Dios, tenemos que permanecer en su amor. Ya nos lo dice el Señor. ¿Cómo permanecer en su amor? Para permanecer en el amor de Dios, primero, tengo que dejarme amar por Dios. ¿Y quién nos escribe esto? El discípulo amado, el discípulo que se dejó amar. No el discípulo amante, no. El discípulo amado, el que recibe el amor de Dios. Así nosotros queremos permanecer, dejémonos amar por Dios. ¿Qué más nos dice el Señor? Cumplamos sus mandamientos. Hay que ser obedientes. ¿Cuál es el mandamiento? Amarnos los unos a los otros. Y para amarnos los unos a los otros, primero tenemos que dejarnos amar por Dios. Una vez que nosotros nos dejamos amar por Dios, derrochamos de amor. Porque el amor de Dios nos sobrepasa, nos inunda, rebalsa. Y como es tanto el amor que recibimos de Dios, podemos compartirlo con el hermano, lo podemos compartir con el prójimo. Podemos amar a los demás. Y ahí estamos cumpliendo el amor de Dios, el mandato del Señor. Ya nos dice el mismo Señor en otro pasaje. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones los tiranizan. No sea así entre ustedes, ¿cuál es el papel de nosotros cuando estamos al frente de una comunidad, cuando estamos al frente de un cargo, de un puesto, de un trabajo? Cumplir el mandamiento del amor. No estamos llamados a ser tiranos, no estamos llamados a ser dictadores, estamos llamados a ser cristianos que cumplen el mandamiento del amor. Es decir, si yo estoy al frente de un trabajo, si yo estoy al frente de una comunidad, si yo estoy al frente con un cargo, es para mostrar el amor de Dios. Es para cumplir los mandatos del Señor. No puedo entrar en la separación de la vida civil y la vida cristiana. Yo no soy cristiano solo cuando estoy en la iglesia. Yo soy cristiano en todo momento. Y en todo momento debo cumplir el mandamiento del amor. Y si cumplimos el mandamiento del amor, vamos a permanecer en Dios y a dar mucho fruto. Ya ayer también se nos hablaba de esto del fruto, la poda o el ser arrancados. ¿Y cuáles son los frutos que quiere el Señor que demos? No son cargos, no son puestos. A San Matías no se le elige de la nada. A San Matías se le ve como candidato porque está dando frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El fruto no es el cargo. El fruto son los que habla San Pablo en Gálatas. Amor, paz, mansedumbre, bondad, amabilidad, paciencia, fortaleza. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar para permanecer en el amor. Y hoy se nos está convocando a una jornada mundial de oración de todos los creyentes. Jornada de oración, ayuno y obras de caridad. ¿Qué son las obras de caridad? Obras de amor. Ya muchos se han solidarizado durante esta pandemia con obras de amor, dando de lo mucho o de lo poco que tienen. A eso estamos llamados hoy especialmente. ¿Quiénes? ¿Los cristianos católicos? Sí, pero también todos los creyentes en Dios. Todos los que elevan una oración en el mundo. ¿Quién convoca esto? El Comité para la Gran Fraternidad Humana. Y el Papa Francisco II apoya esta moción. Y está invitando a toda la iglesia a unirse a esta jornada de ayuno, oración y obras de caridad. A lo largo del día, oremos al Señor para dejarnos amar por Él. Ofrezcamos nuestro ayuno por el fin de esta pandemia y sigamos compartiendo de lo poco o de lo mucho que tenemos. Y si no hemos compartido, hoy es nuestra oportunidad para comenzar a ser solidarios. Pidámosle a Él, entonces, permanecer en su amor, cumplir sus mandamientos y unirnos a esta jornada de ayuno, oración y obras de caridad el día de hoy. Amén. 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 Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu iglesia, que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías y, por ellos, fortalécenos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Matías, Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo. Así nosotros, en la tierra, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Oh, sana, oh, sana, santo eres mi Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, santo eres mi Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, el Cardenal Oscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos los que hemos ofrecido en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Portero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Portero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Portero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Desde casa hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. No me habéis vosotros elegido. Fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervo, sino amigo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo soy la verdad, soy el camino. Yo soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Recortad mi nuevo mandamiento Por el cual los reconocerán Dios amé los unos a los otros Como Dios amé hasta mi vida entrega Recuerden que hoy estamos convocados a la jornada De ayuno, oración y obras de caridad Para que lo tengamos presente a lo largo del día Y nos dispongamos a unirnos a esta convocatoria mundial Oremos Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales Por la intercesión de San Matías Dígnate recibirnos en la claridad de tu luz Para que tengamos parte con los santos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Saludamos a nuestra Madre del Cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demo gracias a Dios María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Tú fuiste dócil Al Espíritu de Dios Y así en tu vientre La palabra encarnó María, ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Amén 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 Amén